Música Seguimos con más, estamos conversando con el vicepresidente del Consejo Relativo del Estado Bolivariano de Mérida, Mésin Aboasi. En el segmento anterior conversábamos sobre el diálogo que se realizó el día de ayer alrededor de las 2 y 20 de la madrugada de este lunes. Se conoció que la unidad y el gobierno nacional acordaron la ejecución de cuatro mesas de trabajo y una nueva reunión para el próximo 11 de noviembre, tras el encuentro que se suscitó desde las 8 de la noche de este domingo en el Museo Alejandro Otero, ubicado en la Rinconada, en la ciudad de Caracas. Son mesas de trabajo y una reunión previa el 11 de noviembre. Quizás, le pregunto, ¿está pautada o en esta reunión se conversará y se eliminará la marcha del próximo 3 de noviembre? Quizás esté en mesa. No, no está en mesa. En las mesas instaladas va a haber el tema económico, el tema de la paz, el tema de derechos humanos y el tema de la parte económica, la parte electoral, cuatro mesas. La oposición ha manifestado que ellos van a seguir su agenda el 3 de noviembre y cualquier otra agenda. Ellos pueden armar su agenda como ellos quieran. Lo único que sí les decimos es que el mismo 3 de noviembre, ellos van a seguir en las calles, van a conseguir a la fuerza revolucionaria también en las calles, de manera pacífica, bueno, dentro del hilo constitucional democrático, respetando el Estado de Derecho, respetando la libre expresión, respetando todas las intenciones, porque como ellos piensan, hay que recordarles que la fuerza revolucionaria somos hijos de la calle y venimos de la lucha permanente en las calles. Y la diferencia es que en épocas anteriores, nosotros cuando salíamos a manifestar el gobierno en la Cuarta República, nosotros, la seguridad del Estado era bajo la represión, bajo las bombas lacrimógenas, bajo ir presos. Y hay videos como en el gobierno de Romulo Betancur, Carlos Andrés Pérez, Caldera, grandes dirigentes presos, torturados e incluso muertos, grandes dirigentes estudiantiles muertos por mala manifestación. Aquí no, aquí la oposición manifiesta y sale en la calle diciendo, no, aquí no hay libertad de expresión. ¿Y qué estás haciendo tú entonces? Estás hablando entre los medios y estás manifestando. Hay excesiva libertad de expresión en Venezuela. Entonces, tío, se rompe nuevamente porque la derecha, como lo vuelvo a decir, no les quedó otra de ir a sentarse en la mesa de diálogo, porque ya el tanque se llenó de mentiras y no tienen ya como que el pueblo, la sociedad, les crea, porque vienen de mentira en mentira y de fraude en fraude. Entonces, ante esas circunstancias, el escenario está muy interesante, porque el tema político, que ha sido el más coyuntural en Venezuela, porque hay que decir que en Venezuela estamos en una situación difícil, el tema económico, pero hay que revisar por qué está en una situación difícil el tema económico, cuando el precio del barril de petróleo ha tocado casi por debajo del presupuesto, del presupuesto, del presupuesto de la cesta normal, de la ley del presupuesto, por debajo. Está presupuestado a 40 dólares y llegó a menos de 30 dólares. ¿Y eso qué significa? Que el hecho de depender de que somos un país petrolero ha generado una situación económica difícil, que incluso, no solamente Venezuela, muchas partes del mundo en América y en Europa y parte de Asia. ¿Y cuál ha sido la respuesta del presidente Nicolás Maduro ante el ejercicio, el encuentro de las cumbres de los países OPEP y no OPEP? Es que se establezca un precio justo del petróleo a largo tiempo, que estima mínimo 10 años, porque no puede ser que el precio del petróleo rompa con las proyecciones económicas de los países, de los pueblos, de cualquiera. Entonces, Venezuela, por la eficiencia de la distribución de recursos, hemos mantenido una estabilidad. El tema económico, pese a las circunstancias difíciles, la hemos mantenido. Pero revisemos qué ha ocurrido en los países de Europa, qué ha ocurrido en los países de Asia. Y eso es parte de la eficiencia del ejercicio. Por eso lo hemos dicho, el presidente Nicolás Maduro ha tenido una decisión acertada en el tema económico. Diputado, el vocero de la mesa de Unidad Democrática fueron enfáticos en manifestar de que en este diálogo, en este encuentro, iban a llegar a dos acuerdos. ¿O sería la restitución del referéndum revocatorio o elecciones generales? ¿Cuál cree usted que será el acuerdo final de este encuentro? El tema del referéndum revocatorio, los responsables que estuvieron al frente de la mesa de la Unidad tienen que responderle al Tribunal Supremo de Justicia en la fase fraudulenta de usurpar la identidad de más de 600 mil venezolanos. Donde ellos tienen que salir a dar la cara y pedir perdón, porque ya estamos cansados de que los dirigentes de la derecha sigan acostumbrándose al plan de acta matavoto. Ya eso se acabó, ya eso, a lo mejor en tu época, tú no te recuerdas, por la edad, hace 20 años, 30 años, utilizaban acta matavoto, ya eso no existe. Entonces, ellos primero tienen que ir a reconocer que sí hubo fraude, porque el proceso, el CNE, suspendió el revocatorio, no lo ha eliminado. Está temporalmente suspendido hasta que no se pronuncia el Tribunal Supremo de Justicia, porque los poderes en Venezuela tienen una coyuntura igualitaria y donde los poderes son presidencialistas y no son poderes parlamentarios o poderes electorales o poderes judiciales. Es un poder presidencialista que vincula a los demás poderes, caso contrario que no ocurre en Brasil, no ocurre en Argentina, no ocurre en Honduras, Paraguay, Uruguay, un caso que fortalece la democracia en Venezuela y que vamos en avanzada, por eso hablamos de la democracia participativa. Y es por eso que el ejercicio del plan del golpe parlamentario, como ocurrió en Brasil, aquí en Venezuela no va a poder ocurrir, o el golpe económico que ocurrió en Argentina, a través del plan Cóndor y todo el plan de la agenda de romper y asfixiar la economía argentina, que vemos cómo está de mal en peor la economía argentina, piensan aplicarla aquí, o como la que ocurrió en Chile con la de Salvador Allende, quisieron aplicar la misma agenda en Venezuela y no pudieron, por el plan de acción que el presidente ha trabajado con el pueblo. Para terminar, con respecto a la concentración del 3 de noviembre, los sectores salen a concentrarse, a marchar, el otro pues no debería hacerlo, temen alguna confrontación entre ambos. Tiene que ver, respetamos, respetamos el plan, como ellos son libres de marchar y manifestar, nosotros también somos libres de marchar y manifestar, y desde ya nosotros nos mantendremos de manera permanente en las calles, resguardando todas las instancias y todos los espacios de la revolución. No lo vamos a ceder. Por la vía violenta no lo vamos a ceder. Eso escríbanlo. Por la vía del diálogo y la paz, y contemplamos la constitución, bienvenido. Por eso nosotros no vamos a permitir que el 3 de noviembre en el Vigía vuelvan a tomar el Iberia, y a trancar y a secuestrar gandolas. No lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir que sigan cayendo en la piedra al Mariano Pérez González como símbolo de victoria. No lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir que rompan los vidrios de Pelleván, ni de Mercán, ni los CDI. No lo vamos a permitir porque son espacios de revolución. Que ellos mismos, de sus propios espacios, hagan su autogolpe, como ocurrió en la alcaldía, que detuvieron a dos personas aquí en el mismo en la alcaldía, y que eran personas pagadas por dirigentes de voluntad popular, porque el alcalde no los acompañó. Es un problema de ellos. Es un problema de ellos. Y entonces sale al alcalde de manera irresponsable a decir que fueron los chavistas, los colectivos. Es totalmente falso. Porque su liderazgo feneció. Su liderazgo ya está desbordonado. Porque pasó del alcalde del vigía, lo denuncio aquí, pasó de guarimbero a terrorista. Él y sus concejales sicarios. Porque tenemos evidencia como los concejales sicarios estuvieron en la toma de Liberia. Por supuesto, los concejales que no son afectos a Nuevo Tiempo, sino los concejales de voluntad popular y acción democrática, que ahora están en conchupancia, pero están dando en contra, porque es parte del plan de distorsión. Divide y vencerá. Eso depende en ellos. Eso es parte de su forma. Y en la cual nosotros, primero, no debemos meternos, porque es una situación de ellos como partido y como organización. Bien, el tiempo apremia. Ya tengo que despedir este segmento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchos tópicos, mucha información que detallar, pero será en una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, que sigamos en batalla. Aquí estamos. Cuando las televisoras estén, sé que están abiertas siempre este medio, y estaremos dando la información diciendo la verdad a todo nuestro pueblo, toda nuestra fuerza revolucionaria, el saludo a todo el pueblo del vigía y todo el Estado Bolivariano de Mérida. Así es, Messi Nahuasi, vicepresidente del Consejo Relativo del Estado Bolivariano de Mérida, aún nos acompañó aquí en Veracidad. Muchísimas gracias por su sintonía. Será hasta mañana a las 7 y media en punto. Gracias por acompañarnos.